Solo tú y yo Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que vengue el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento De que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que me quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se queda lo que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero No me arrepiento No me arrepiento Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero No me arrepiento Gracias por ver el video.